El Trabajo El Trabajo Vamos, juegala Me voy a pegar a toco, a toco Cambio Estuve en el rayo, en el rayito Ahí, tiempo Si Diego es la de que es tu Pues si, dejamos un aguante rápido Si vemos que la cosa va bien, Oscar se va al centro campo y jugamos un 4-4-2, ¿vale? En defensa metan a por la derecha, Cuello Uliza en el centro y en la izquierda ante el ancho, ¿vale? ¡Paz, Pid, Pidu! ¡Paz, Pid! Bueno, Dayo, joder, ¿cómo está el macho, eh? ¿Cómo estás, sí? Bueno, Presi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, árbitro? ¿Cómo se han portado? ¿Bien? Bueno, como los veteranos. Quisquillosos y esto, pero bueno, a veces así. Y si es un claro ejemplo, y siempre lo digo, este equipo es un claro ejemplo, pero desde muchos años atrás.